Música Hola amigos, como están? Miren, aquí estoy en el centro de Seúl Aquí con un poco de frío Pero con mucha alegría Y he venido hasta este lugar Para darles saludos Muchos saludos a todos, a todas, a todas Pero en especial En el video anterior Yo les dije que me escribieran Las personas que querían que yo les salude En mi próximo video Pues hoy, hoy estoy aquí Así que voy a mandarles Un saludo muy especial Al Ronald García Ronald García, muchos saludos Donde quiera que estés Donde quiera que nos veas Te mando muchos saludos Un fuerte abrazo Desde aquí, de Seúl, Corea Para América O Guatemala Donde estés Otro saludo Ángel García Ángel García ¿Dónde estás? En Florida Sí, en Florida Muchos saludos para Ángel García Y un fuerte abrazo también Que estés muy bien Que Dios te bendiga Y que seas prosperado en todas las cosas Que te vaya bien Un saludo muy especial también para Rosita Curuchich Osorio Ella me imagino que está en Guatemala Pues si está en Guatemala Muchos saludos para toda Guatemala Para toda tu familia Y para ti Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo Y que estés muy bien Vamos a mandar unos saludos Ellos no me escribieron Pero yo quiero agradecerles Porque nos están viendo De Nueva Jersey Un saludo para Nueva Jersey En Nueva York También nos ven Así de que Un saludo para Nueva York Alabama Saludos a Alabama California Saludos para California Pensilvania Saludos para Pensilvania Atlanta, Georgia Oh, muchos saludos para Atlanta Carolina del Norte Saludos para todas las personas De Carolina del Norte En Los Ángeles Muchos saludos también para Los Ángeles Y Washington Washington Muchos saludos Miami Houston Que Dios bendiga a toda la gente linda Toda esa gente bella que nos ven Les mando muchísimos abrazos Y aquí del centro de Seúl Yo amo a Seúl Aquí tenemos yo también Nuestro arbolito navideño Que nos dan la bienvenida Amigos, también aquí tengo Aquí tengo otros saludos Para unas personas Acabo de saludar a todas las personas En Estados Unidos Ahora les voy a decir Hay personas que nos ven desde Suiza Es una sorpresa y una bendición Miren, saludos para Suiza Que Dios les bendiga Chapines en Europa Saludos para Europa En la India Wow, saludos para India Chapines y Latinos En Perú Dios les bendiga Perú Aquí en Corea hay muchas personas de Perú Les mando muchos saludos Y si aquí en Corea también nos están viendo Porque me imagino que sí Entonces saludos para todos Para todas Aquí desde el centro de Seúl Desde el centro de Seúl Les mando muchos saludos Sigan suscribiéndose amigos Sigan Dándole me gusta a todos los videos que estamos subiendo Y miren Aquí Bostándoles un poquito de Seúl Corea Seúl, Corea Me gusta, me gusta Yo vivo aquí ya como Muchos ya saben o no lo saben Yo vivo aquí 16 años Antes de que Saludos para todos Coreana Maya TV Con mucho cariño Hasta la próxima Adiós Gracias Música 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 Música